Bueno muchachos yo les quería proponer lo siguiente Les quería proponer que desde esta carrilera hacia allá fuera Monterrey Y bueno les voy a mostrar algo Es que me quieren matar desde hace rato Pues que este puente es el puente de Monterrey y tal Quería mostrarles sobre el periódico Cuál es la estación del periódico y la estación de policía Entonces acá tenemos el hospital Y por acá tenemos, miren A este lado tenemos esta casa azul Que me gustaría pensar que es la estación de policía, miren Porque es la primera casa de la ciudad Ven, ahí puede haber una estación de policía y allá puede haber otra La casa azul, la primera a la derecha Y la del periódico es esta roja Que es la primera casa a la izquierda Que de hecho esta casa es muy chévere Y me van a matar Esta casa es muy chévere porque tiene vista Hacia allá, miren Tiene vista hacia lo más chévere de la ciudad Ahora vamos a matar a estos vatos locos A ver que es lo que saben hacer Párate, párate, papi ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué tantas Tanto ruido y nada de nueces, papi? ¿Qué pasó? No No me dio ritmo un round El segundo, el segundo Vamos a ver El segundo, el segundo A ver Tintirintin Tintin Y esto dice así, miren Tintirintin Venga, porque corre Ahí sí corre, ¿no? Ahí sí corre Ahí sí corre Y ahorita que me tenían entre los tres Se creían los más padrotes Los cabrones estos Venga a ver ¿Qué es lo que corre? ¿Qué es lo que corre, mi hijo? Venga a ver Venga, le enseño Cómo es que peleamos los colombianos Venga Vea, si ve que es que los cogen a Tres contra uno No mames, güey No mames, no mames Coman Coman Lo que quieran comer, mijos Porque yo me voy de aquí No voy a parar a negociar con gente que me escupe en la cara